aprenderemos a realizar un hermoso vestido para niñas de 2 a 3 años acá tenemos el patrón y vamos a trazar estas medidas en un pliego de papel vamos a plasmar el margen, margen lateral de 4 centímetros y margen superior de 2 centímetros en la unión de las dos líneas vamos a colocar un asterisco este va a ser el punto de partida desde este punto o asterisco vamos a medir en la parte superior 12 centímetros luego medimos la mitad, 6 centímetros, colocamos un punto desde este punto vamos a bajar 1 centímetro colocando un punto y trazando una línea recta para obtener así el declive de hombros luego desde el punto inicial vamos a bajar 1.5 centímetros como le indica acá el patrón y vamos a colocar un punto, vamos a unir estos dos puntos con una línea curva para el escote de la parte trasera desde el punto inicial vamos a bajar 4 centímetros, colocamos un punto luego de este punto vamos a unirlo con el punto de la parte superior para obtener el escote de la parte delantera luego de este punto vamos a colocar hacia la parte exterior para colocar botones o refuerzo y realizamos un aumento de 4 centímetros desde el punto inicial bajamos 12 centímetros colocamos un punto, hacia adentro medimos 16.5 centímetros colocando un punto y vamos a unir estos dos puntos con una línea curva para obtener la sisa luego del punto inicial vamos a bajar el largo total de la pechera 22 centímetros colocamos un punto, de este punto hacia adentro medimos 16.5 centímetros colocamos un punto y unimos estos dos puntos con línea recta vamos a colocarle el centímetro de costura 2 centímetros en la parte inferior laterales 1 centímetro, sisa, hombros y ambos escotes por acá tenemos este espacio que le hemos colocado de 4 centímetros agregamos 4 centímetros este aumento para colocar botones y ojales esto es para la parte delantera por acá va la parte trasera donde está este doblez de la tela colocamos el centímetro para la costura esto es parte trasera este doblez por acá y la parte delantera es la que lleva el aumento este hermoso vestido tiene unas mangas acá continuando con esta línea vertical y lateral vertical y horizontal vamos a colocar estas medidas colocamos nuestro punto por acá luego de este punto vamos a medir en la parte superior 24 centímetros colocando un punto por acá bajando 11 centímetros colocamos un punto y trazamos línea recta desde el punto inicial bajamos 13 centímetros colocamos un punto hacia adentro medimos 6 centímetros colocando un punto por acá y trazamos esta línea de esta manera y unimos los dos puntos en la parte inferior con línea recta vamos a colocarle el centímetro para la costura por todo el contorno en la parte superior va el doblez de la tela la tela está doblada alta en dos partes ya que son dos mangas para la falda vamos a cortar dos rectángulos estos rectángulos van a medir 75 por 34 centímetros cada uno tenemos la tela previamente cortada es una tela en algodón súper suave muy flexible tenemos la parte trasera con el doblez de la tela por acá cortada exactamente igual que el patrón también tenemos la parte delantera con el mismo patrón acá está el escote es un poco más pronunciado también contiene el aumento para ojales y botones con la abertura en la parte delantera acá está esta parte también tenemos cortadas las mangas acá están dos mangas con el doblez de la tela en la parte superior contiene ya el centímetro para la costura tenemos por acá también los dos rectángulos para la falda ahora vamos a poner manos a la obra vamos a unir las piezas con costura acá está parte trasera y parte delantera vamos a unir por hombro lo colocamos juntos y vamos a realizar costura recta dejando un centímetro y vamos a realizarle también un overlock o zig zag vamos a realizar costura por hombros dejando el centímetro para la costura y dejando las partes principales hacia adentro muy bien hemos realizado la costura costura recta y overlock por hombros acá tenemos las mangas las mangas para colocarlo vamos a encarar de esta manera las partes principales desde la parte de este extremo vamos a ir realizando costura recta y overlock de esta manera del otro lado igual por toda la curva de la cisa la vamos a ir colocando muy bien hemos realizado la costura de esta manera fijamos las mangas a esta parte de la cisa fíjense que bonito queda muy bien el paso siguiente es colocar por acá esta es la parte delantera donde va el refuerzo ya realizamos este doblez podemos planchar para fijar este doblez recuerden que la medida de este doblez se encuentran en el patrón vamos a realizar costura recta pues punte por estos lados para fijarla ahora vamos a trabajar con el cuello por acá tenemos el patrón para el cuello es muy fácil de realizar vamos a ubicar un pliego de papel vamos a trazar los márgenes línea horizontal y línea vertical en la unión de estas dos líneas vamos a colocar nuestro punto a partir de este punto vamos a medir en la parte superior 12 centímetros colocamos un punto bajamos un centímetro colocamos un punto y vamos a trazar una línea como declive por acá luego desde el punto inicial bajamos 10 centímetros luego desde el mismo punto bajamos 7 centímetros hacia adentro 3.5 centímetros trazando línea uniendo los puntos y unimos estos dos puntos con esta línea vamos a obtener esta figura hacia abajo nos queda 3.5 centímetros colocamos un punto de esta manera y vamos a unir con este punto que tenemos por acá bajando 9 centímetros en la parte inferior vamos a medir la misma cantidad que en la parte superior 19 centímetros colocamos un punto y trazamos esta línea recta y este punto lo unimos con este que tenemos acá en la parte superior por acá va el doblez de la tela va forrada esto es el cuello acá la tenemos previamente cortada fíjense realizamos acá una curva realizamos este declive también en la parte superior al cortar muy bien retiramos el patrón del cuello y vamos a colocar este cuello que acabamos de realizar primeramente cerrando vamos a colocar las partes principales hacia adentro vamos a dejar por acá un centímetro o dos centímetros y vamos a realizar costura por todo el contorno para luego voltear hemos realizado la costura dejamos un centímetro a partir de allí realizamos costura recta por todo el contorno hasta llegar acá dejando también un centímetro antes de voltear vamos a realizar unos piquetes acá en las curvas y volteamos muy bien hemos volteado así esta parte ahora vamos a realizar un pespunte dejando un centímetro por todo el contorno muy bien hemos realizado la costura realizamos el pespunte por todo el contorno así realizamos costura recta por acá también y dejamos esta pestaña en la parte inferior para ubicarla en la parte del vestido acá tenemos el vestido fíjense que bonito y vamos a ubicar el cuello y lo vamos a realizar de esta manera extendemos esta parte vamos a colocar una de las partes recuerden que son dos porque es forrada dejando este centímetro para fijarlo acá y a partir de allí vamos a realizar esa primera costura recta hasta llegar a este extremo vamos a realizar costura recta por acá hemos realizado la primera costura recta dejando de esta manera la costura ahora vamos a abrazar con esta pestaña que tenemos por acá abrazamos doblamos un centímetro hacia adentro y vamos a realizar la costura fijando esta parte por todo la parte inferior hasta llegar al otro extremo doblando ese centímetro hacia adentro así nos va a quedar forrado hemos colocado el pie del cuello así introduciendo el centímetro hacia adentro y realizamos costura recta fíjense que bonito queda en la parte interna del cuello y en la parte externa así esta es la parte superior de este hermoso vestido camisero ahora vamos a colocar una sobre otra esta parte y realizar costura en la parte inferior para que no se abra luego de realizar esa costura fijando esta parte delantera vamos a colocar la falda la falda las medidas se encuentran en el patrón son dos rectángulos con las mismas medidas y para fijarla lo vamos a hacer de esta manera vamos a realizar una puntada alta por toda la parte superior para alar el hilo y obtener unos ruches los cuales vamos a colocar acá vamos a alar el hilo para colocarlo del mismo tamaño de la parte superior de este vestido bien hemos realizado la puntada alta halamos el hilo y obtuvimos estos lindos ruches fíjense que bonito vamos a ir halando a la medida de la parte superior del mismo tamaño x x x x Gracias. Bien, hemos deslizado el hilo en la parte superior para obtener estos hermosos ruches, así, ahora vamos a colocarlo acá en la parte trasera, de extremo a extremo, para ubicarlo por acá vamos a hacerlo de la siguiente manera, distribuimos bien los plices o estos ruches y encaramos las partes principales y vamos a realizar costura recta, de extremo a extremo, costura recta y overlock, este mismo procedimiento lo vamos a realizar con la parte delantera, pasamos la costura Hemos realizado la costura de la falda El paso siguiente es colocarle un detalle en las mangas Vamos a extender las mangas así y tenemos por acá una franja de tela Pasamos costura por lateral, volteamos y nos queda así Esta franja de tela mide 19 centímetros de largo Doblamos a la mitad, pasamos costura y volteamos Nos va a quedar así y vamos a colocarla por acá Así Fijamos por acá con una costura también del otro lado Muy bien, hemos realizado la costura de esa franja en la parte interna También realizamos costura por laterales Muy bien, la costura de lateral la realizamos desde la parte baja de la sisa Parte baja de las mangas por todo el contorno del lateral Vamos a realizar un doblez hacia adentro de las mangas aproximadamente de 5 a 7 centímetros Doblamos hacia adentro Luego de realizar ese primer doblez hacia adentro Vamos a realizar una costura por acá para fijar ese doblez en la parte interna Luego de realizar esa costura en la parte interna vamos a doblar nuevamente y nos quedan así las mangas Por acá tenemos la franja que colocamos Acá está Y esto va a ser un detalle el cual lo vamos a colocar así Vamos a realizar un ojal en la punta y colocamos un botón por acá justo donde llega esta franja Del otro lado vamos a realizar el mismo procedimiento Vamos a colocarle unos ojales con una franjita de tela Lo realizamos con la misma tela Para luego colocar esta banda del largo de su preferencia Acá la tenemos, tiene 10 centímetros de ancho Doblamos a la mitad, pasamos costura Luego volteamos Para el ruedo vamos a doblar un centímetro Luego otro centímetro y pasamos costura recta por todo el ruedo Muy bien También vamos a colocar los ojales De esta parte derecha y del otro lado vamos a colocar los botones Desde esta parte del pie de cuello vamos a colocar 4 botones Así Vamos a fijar botones y los ojales a la altura de los botones También vamos a colocar un botón por acá Y del otro lado Vamos a realizar esas costuras Muy bien, hemos realizado la costura de los ojales También colocamos 4 botones en la parte delantera Los ojales horizontales, el primero y vertical es los de la parte inferior En los laterales Luego de realizar el doblez colocamos un botón Fíjense que bonito Y para el ruedo Doblamos un centímetro Luego otro hacia adentro y realizamos costura recta por todo el contorno Le colocamos los ojales en los lados Y colocamos esta linda banda de la misma tela Fíjense que hermoso vestido para niñas Super suave y muy fresco Este es el proyecto del día de hoy Recuerden dejarme sus comentarios Que les ha parecido Regalarnos un like Y hasta el próximo proyecto ¡Gracias!